Hola, mis chicas y hermosas, mis lindos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Me presento para todos los nuevos que por primera vez nos estén visitando. Mi nombre es Nayeli y les doy la más cordial bienvenida a esta mi casa, a este su canal. En la ocasión de ahora vamos a estar decorando la cocina para esta Navidad 2022, esperando a que ustedes puedan acompañarme hasta el final y que esta decoración sea de agrado de ustedes. Y sin tanto de qué hablarles, vamos a comenzar. Y bueno chicas, lo primero que les quiero mostrar son estas hermosas lámparas en color oro, ya que desde que empezamos la remodelación de la cocina, como pueden mirar, tenemos el flash de atrás en color oro. Entonces ya ahorita ya acabamos la combinación de las lámparas para la cocina, me encantan. Vamos a comenzar con la decoración, quiero mostrarles estos arbolitos que son de la tienda de Target. La tienda siempre nos pone esos hermosos arbolitos a un precio de muy muy económicos. Acá tengo esta hermosa casita que la voy a estar acompañando y voy a estarle acomodando aquí el arbolito como que la casita tiene el pinito atrás y sus hojas están cayendo. También tengo este otro arbolito que es como de madera y siento que lo hace lucir muy bonito. Aquí tengo esta servilleta roja que se la voy a estar poniendo a mi freidora. Y aquí tengo este hermoso cascanuez hermosísimo que es de la tienda de Hobby Lobby por si a ustedes les gusta. De este otro lado tengo estas tres repisitas las cuales voy a estarle poniendo estos letreritos. El primero que dice gozo, este que dice paz. Y en la parte de en medio voy a estarle poniendo este muñequito de la galletita que trae un pinito en verde. Y me encantan los colores. Acá tengo estas dos repisitas que estuve poniendo ahorita en verano. Y voy a estarle poniendo este hermoso Santa Claus que me encanta el color rojo y blanco. Ya que saben que es el tema chicas que estoy utilizando este año en mi hogar para navidad. Y este es de Santa Claus de la tienda de Walmart por si les gusta. También tengo este letrerito hermoso que es de la tienda de Hobby Lobby. Y lo voy a estar acompañando con un pinito. Tengo esta otra casita que ya tengo como dos años con ella. Pero es de la tienda de Hobby Lobby. También tengo estos hermosos pinitos. No quiero tan relleno allí. Se voy a estar poniendo muy poquitas cosas. Aquí les muestro esta hermosa casita que tiene lucecita en la parte de adentro. Y si a ustedes les gusta es de la tienda de Hobby Lobby. Pasándome a la parte de atrás de mi sim voy a estar poniendo esta escalerita roja con esta servilleta. Que ya todo esto se los estuve mostrando chicas en el video de compra. Si aún no lo han mirado les invito a que pasen a verlo. También tengo esta tablita de la galletita en forma de la galletita. Me encanta. Lo voy a estar poniendo a un lado de mi estufa. Y lo voy a estar acompañando con esta otra tablita hermosa que es de la tienda de Hobby Lobby chicas. Por si a ustedes les gusta. También tengo este recipiente que lo voy a estar poniendo aquí. Porque no estoy segura si voy a poner mis cabezas de ajo o mi sal. Pero para algo lo voy a necesitar. Aquí tengo mi cucharero también. De este otro lado de la estufa pondré este otro pinito que es de tienda de Target también. Y aquí tengo esta casita de las galletitas. Es como una marqueta, una casita en la parte de adentro. Está muy bonita. Ahorita se las muestro. También tengo este otro pinito que es en forma como de una galleta. Y me encanta. Y siento que se luce muy bonito así. Ahora pasándome a la estufa. Voy a estarle poniendo esta servilleta en color rojo total. Pero la voy a estar acompañando con esta otra servilleta blanca. Que en la parte de abajo trae unos dibujitos de la galletita. En color oro y realmente me encanta esta combinación de las servilletas. Mi campana chicas. Quiero mostrarles esta hermosa coronita. Que ya tengo como dos años con ella. Me encanta que trae esas berries rojas. Le estuve poniendo yo ese moñito en color rojo. Para que se mire aún más bonito. Yo con ella ya tengo como dos años chicas. Realmente no me acuerdo en donde fue donde la compré. Pero me encanta ahorita para esta decoración. Bueno y aquí les muestro mi tetera. Que se las mostré en el video de compras. Realmente me encanta. Pasándome a esta otra esquina de mi isla. Quiero mostrarles esta tablita hermosa. Que también se las mostré en el video de compras. La voy a estar poniendo aquí. Pero la voy a estar acompañando con esta servilleta bonita. Que trae unos arbolitos. Trae unas galletitas. Y el muñequito de dulce. Voy a estarle poniendo esta palita. Si es una palita. Que trae un muñequito de dulce. Allí en la parte de arriba. En color rojo. Y solamente así es como estaré dejando. Bueno chicas ahora me paso a mi isla. La cual voy a poner algo súper diferente. Nunca he puesto un caminito de mesa. Pero en esta ocasión si quiero poner un caminito. Para que resalte aún más. Ese rojo que ando buscando. Pero lo voy a estar acompañando con esta tablita. Ya que esta tablita la podemos usar de muchas maneras. Pero en esta ocasión la estaré usando así. Aquí les muestro. Ya tengo este jarroncito. Con estas hermosas ramitas en verde. Con unas berry. Son las mismas que estuve utilizando en la sala. Realmente me encantan. Tengo este otro pinito. También que luce como si fuera de madera. Pero realmente no es de madera. Es como de barro. Aquí tengo esta vela. Que tiene un aroma riquísimo. La estuve comprando el año pasado. En tienda de T.G.Mats. Y recuerdo que me estuvo costando 2 dólares chicas. Aquí tengo esta otra casita. También. La voy a estar poniendo aquí. Por último. Estaré poniendo estas servilletitas. Que trae un color verde. Y un color rojo. Aquí. Porque sé que las voy a estar necesitando. Y voy a estar poniendo este. Esta galletita. Que es para poner algunas galletitas. También tengo este otro cuadrito chicas. Les muestro este cuadrito. Que es de la tienda de Hobby Lobby. Lo voy a estar poniendo en la parte de arriba de mi hielera. A mi siempre me gusta poner cosas. En la parte de arriba de la hielera. Porque siento que aún luce más bonita. Las decoraciones. Y bueno chicas. Es navidad. Y se puede poner muchísimo. Les muestro esta cinta en color rojo. Que ya estuve cortando aquí. Porque la voy a estar utilizando. Para poner unas coronitas. En cada esquinita de la cinta. Estuve haciéndole un hoyito. Como no sé si pueden alcanzar a mirar. Que estuve metiendo mi uña. Ya les estuve cortando. Voy a estar colgando estas coronitas. Aquí en cada puertita de mis gabinetes. Estuve pegando. Una agarraderita transparente. Hasta la esquina de arriba. Como pueden mirar. Aquí voy a estar trabando. Mi cinta. Como ya la estuve cortando. Para que esté muy protegida. Y bien sostenida. Por último. Quiero mostrarles. Que también les estuve poniendo. Unas coronitas. Aquí a mis sillas. Y siento que se mira hermosísimo. Chicas. Es navidad. Se vale de todo. Estoy súper contenta. Realmente me ha encantado. La decoración de mi cocina. Ese rojo. Que mis hijas me pedían. Siento que se está luciendo. Muy bonito. Ahorita en la decoración. Hasta aquí el video. De la decoración de mi cocina. Chicas. Espero les haya gustado. Hagan podido. Que puedan tomar ideas. Si ustedes también. O si ya decoraron. O van a decorar. Chicas. Se los traje con mucho amor. Con mucho cariño. Espero les haya gustado. No olviden de regalarme. Sus manitas arriba. Y de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Y si Dios quiere. Nos vemos. Muy pronto. En el siguiente video. Les mando un súper fuerte abrazo. Desde aquí. Desde Oregon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Only you and me. I'll be making plans. Make you understand. I'm not gonna play it safe. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas day. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.